Momo, hablo de una traición que sufrió recientemente. Me iba a volver el 6, pasó algo muy jodido mientras yo estaba allá en Europa. Es algo que hizo mi retorno, es increíble que tenga que explicarlo, pero no puede ser. Yo no sé cuántas veces ya me traicionaron en lo que va del año, creo que este va a ser el año de las traiciones. Pero bueno, me traicionó una persona que era la que menos esperaba que lo haga. Y me enteré todo mientras yo estaba en España, o sea, todo medio, no sé, complicado. A lo cual dije, tengo que volver, hablé para cambiar el pasaje, no voy a dar nombres, ni lo imaginan, despreocupense, no importa. Las traiciones nunca, no importa, los nombres nunca importan. El mundo se divide entre los leales y los traidores, y yo siempre estuve del lado de los leales, lo saben, los que me conocen saben quién soy, saben cómo actúo, saben que yo soy un perro fiel, y que a pesar de eso voy a seguir siendo un perro leal y fiel, y que no me cambian absolutamente nada, que me caguen, y me van a seguir cagando, y me van a cagar durante mucho tiempo. Sí, lo van a hacer, seguramente. Uno puede confiar en las personas y los van a traicionar. La culpa nunca es del traicionado. Que no les hagan comer el papel de que la persona que es traicionada es el boludo, es el pelotudo, es la culpa nunca, nunca es de aquel que es traicionado, es de quien traiciona. Entonces, sacando eso, que la verdad fue una de las cosas que yo quería volver para poder arreglar, nunca me dejan de sorprender esas cosas porque hay algo que yo siempre hablo con Coscu, y es que qué mala suerte que tenemos de que siempre hay alguien que nos traiciona, hay alguien que se aprovecha de nuestra confianza, que vos decís, loco, bueno, paren en algún momento, creo que en este, vengo de una racha en que la vida me viene dando una piña tras la otra, una piña tras la otra, una piña tras la otra, y no me está dejando, no es Coscu, no sean pelotudos, no es Coscu, dejen de buscar responsables, no van a encontrarlo, no es Coscu. Y como les dije, no tiene nada, el nombre no importa, el traidor es traidor y fin, no importa el nombre, no hay que cambiar, uno tiene que seguir por el mismo camino, haciendo las cosas con las que cree, con las que siente, cuando salís a la selva, no salgas con la herida abierta porque los carroñeros huelen todo el tiempo, están rapiñando, están dando vueltas, huelen la sangre, cuando huelen la sangre, saben que estás herido y van en busca de eso, no lo tenés que permitir, entonces salís, te vendás y salís a la calle, pero no te tienen que ver mal, porque te van a patear y porque te van a seguir haciendo mierda, entonces yo llegué, me encerré, estuve dos días en la mierda y salí a flote de vuelta y acá estoy. Momo se encontraba en Europa realizando un stream tour para generar contenido, cuando se enteró de una traición que sufrió, el cual lo hizo regresar a Argentina, si bien decidió no mencionar quién fue el responsable, asegura que le afectó de gran manera y lo traicionó por la espalda y decidió dar un mensaje de conciencia sobre la importancia de la gente con la que uno se rodea, que a veces pueden aparecer personas con otras intenciones. La diferencia entre las traiciones, para mí siempre hay dos tipos de traiciones, las que son de frente y las que son por la espalda, las que son de frente las he padecido y lo que tiene de bueno es que te traicionaron y vienen y te dicen, mira loco, la verdad te cagué, te traicioné, abusé de tu confianza o me cagué en vos, en lo que mierda sea y el otro es el que te la da por la espalda y cree que vos no te vas a enterar o cree que va a durar en el tiempo esa mentira, una de las pocas cosas por la cual Mirta Legrán tenía razón y era una sola cosa, como te ven es como te tratan. Entonces yo no voy a dejar que me vean mal, no voy a estar mal, me repuse bastante rápido y ya estoy de vuelta, estoy en pelea de vuelta, porque de eso se trata, porque de eso se trata. Pareciera que todo complota como para ponerte de rodillas todo el tiempo y vos decís, bueno, ¿cuántas veces más me tengo que levantar? ¿Cuántas veces más me van a seguir pegando? O sea, te van a seguir pegando y cuando menos te lo esperes, van a venir traidores y te van a pegar los traidores y cuando estés en el piso te van a patear. Por eso no tenés que estar mal, por eso no hay que demostrar que estás mal. Cuando vienen las malas, habla con el que tengas que hablar, apoyate en quien te tengas que apoyar, encerrate a llorar o llora con la gente que querés, o anda a una iglesia, reza. Ah, cada uno tiene su dios, cada uno tiene su santuario, cada uno, y no estoy hablando de religión, hablo de diferentes cosas, cada uno tiene que ir a los lugares donde siente paz, y a donde siente compañía y donde siente amor. La realidad es que yo no pienso cambiar, de hecho, obviamente que voy a estar siempre para esa persona, incluso yo no sé si lo tomó como una traición, para mí lo fue.